buenos días vamos a comenzar entonces con este vídeo sobre la introducción a solidez algunos de ustedes me lo han pedido para la clase de diseño de instrumental quirúrgico y me parece que esta puede ser una buena herramienta para aquellos de ustedes no pudieron estar en clase se la perdieron o simplemente no recuerdan algún detalle pues básicamente lo que voy a hacer es modelar una pieza en solidez de las muchas que hemos visto en clase y ustedes van a tener aquí grabado todo el procedimiento lo voy a hacer relativamente rápido dado que ustedes pueden pausar retroceder cuando quieran y comenzamos vamos a modelar esta pieza una de las de las ejercicios del documento número 2 como les dije ustedes deberían para el final de este curso estar en capacidad de hacer piezas de este nivel de complejidad y mucho mayor como sería el caso de esos propuestas de diseño de instrumental quirúrgico entonces comenzamos lo primero de todo es identificar recuerde que es fundamental uno planear y tener cierta estrategia antes de sentarse a modelar mirando esta pieza yo pensaría que podemos utilizar varias aproximaciones podríamos crear dividir esta pieza en varias partes podríamos pensar en la base en la pirámide en esta parte de aquí que podría plantearse como una pirámide este saliente y por último este cilindro si lo hacemos de esta manera perdón lo que intentamos hacer realmente es reducir el una pieza compleja a una serie de volúmenes simples y fáciles de hacer que es la estrategia que deberíamos emplear siempre entonces comenzamos por esta parte vamos a crear primero que todo la base y esta estructura piramidal después vamos a dar dos cortes a lo largo de toda la pieza es decir pasantes y nos quedaría la base con la pirámide ya estas inclinaciones vendrían dadas y ya después crearíamos el cilindro y por último este apoyo de aquí ok vamos a solidez pieza verifica que están trabajando en eso si están trabajando en milímetros piensa asíncrona recuerden pasar a ordenado ok puede que haya ciertas diferencias en la configuración de los menús con respecto a lo que ustedes tienen esperaría que no porque como pueden ver ese mismo programa solidez versión académica y comenzamos por donde empezarían ustedes algunos de ustedes podrían pensar bueno yo dibujo el rectángulo de abajo nuestro ya hacia arriba me quedo con una caja y empiezo a cortar una aproximación de pronto más rápida sería crear la vista frontal que sería mirándola desde esta dirección toda la pirámide y después aplicar los cortes necesarios esa es la que vamos a aplicar entonces pensemos si yo viese esta pieza desde la vista frontal lo que debería sería una base de 90 veríamos aquí arriba tendríamos una distancia de 40 más 10 50 sería 50 desde aquí desde esta superficie de aquí hasta el borde inferior de la figura estas inclinaciones ya vamos a ver cómo se las podemos dar entonces comenzamos por ahí recuerden aquí que lo cual es nuestro procedimiento vamos a extruir nos va a preguntar en qué plano queremos entonces recuerden que puedo escoger cualquiera de los planos principales y en este caso voy a elegir este sencillamente para que nos quede lo más parecido posible a la figura ya estamos lo primero entonces voy a crear una línea una línea desde aquí que sea horizontal pueden ver cómo cambia el cursor con una línea horizontal quiere decir que esa la restricción que se va a aplicar automáticamente hasta ahí recuerden que las dimensiones podemos dar después en este caso en la dimensión y habíamos dicho que era de 90 verificamos con la figura 90 muy bien y vamos a hacer una más voy a hacer una línea de construcción ya van a ver para qué es de aquí paso hasta arriba selección y la convierte una línea de proyección Si vean la línea que sale de ahí Esto es muy útil cuando uno quiere hacer Esa línea es infinita Porque por eso se llama una línea de proyección Pero veamos que es lo que yo quiero hacer aquí Miren La idea es situar Esta superficie que mide 50 de largo Pero debe quedar completamente centrada Entonces por eso tiene una línea por toda la mitad Y obviamente de aquí habrá 25 para un lado y 25 para el otro Que es lo que vamos a hacer Entonces una línea desde aquí Y otra línea desde aquí También horizontales Puedo pegar aquí al borde Miren como aparece el cursor cuando está en el borde Una Y otra desde aquí Hasta aquí Queda la figura completamente cerrada Pero entonces como garantizamos Los tamaños Recuerden Damos dimensiones Habíamos dicho que esto medía 25 Y este mide 25 Y este mide 25 Y este mide 25 Y este mide 25 Además sabemos que la distancia desde este borde hasta este de aquí Es 10 Es 10 Más 40 ¿Ven este 40 que llega justo hasta esta superficie? Y este borde de aquí mide 10 Entonces serían 50 Ponemos la distancia desde aquí hasta aquí Y ya tenemos nuestra vista frontal simplificada Ok Con esto ya puedo borrar esta línea que ya no necesito Y cierro mi boceto ¿Cuánto lo vamos a sacar? Pues miramos Mide 50 50 Listo Recuerden que programa después de que ustedes meten la dimensión Queda esperando que usted le diga en qué dirección quiere que está Le dan clic a cualquiera de las dos direcciones Y con eso el programa decide para dónde lo va a poner Listo Terminé Ok ¿Qué necesito ahora? Miremos de nuevo Entonces ya tengo toda esta pirámide pero está sólida Vamos a hacer estos dos cortes Uno por aquí y otro aquí Vemos que en este caso la figura no es simétrica con respecto a un plano que pasase por toda la mitad En esta de sentido Hay una distancia de 10 hasta aquí y una distancia de 40 Con un espesor de 15 en este lado Entonces lo que vamos a crear es una extrusión quitando material a lo largo de toda la pieza ¿A partir de qué plano? Bueno Miremos Básicamente que es lo que voy a buscar Voy a construir lo que sería una vista lateral izquierda ¿Y qué es lo que vería? Vería una especie de T invertida ¿Verdad? Pero entonces nosotros no vamos a dibujar la T invertida Vamos a dibujar toda esta zona que se le va a cortar a la pieza ¿Sí? Para eso pensemos lo de una foto Si yo pusiese el boceto para el corte en este plano El corte me quedaría hacia abajo En esta dirección ¿Verdad? No es lo que yo quiero Yo quiero que el corte sea longitudinal Entonces voy a crear el boceto para el vaciado en este plano Así que cortar De nuevo me pregunta en qué plano En este Estoy en la vista lateral izquierda en este momento Y voy a crear Miren lo que voy a hacer Rectángulo por dos puntos Desde aquí Por aquí aproximadamente Y desde aquí Por aquí Aproximadamente en la misma altura Si ven La pista visual que me dice que estará en la misma altura ¿Sí? Esa raya roja discontinua Eso es lo que estoy buscando Ahí Ok Esta superficie Y esta de aquí Son las dos que voy a cortar ¿Sí? Sería toda esta parte de aquí Y toda esa parte de allá Lo único que tengo que hacer ahora Es darle dimensiones Entonces Sabemos Que de aquí Aquí abajo Hay diez De aquí Aquí abajo Hay diez La distancia De este A este No sé cuánto es Vamos a mirar Quince Quince Entonces Tenemos diez Y me falta Una de estas distancias Podría Poner La distancia De aquí A aquí O la distancia De aquí A aquí Vamos a hacer La distancia De aquí A aquí Miramos en el plano Y sabemos Que aquí De este Borde Al borde De atrás Tenemos diez milímetros Entonces De aquí A aquí Son Diez milímetros Queda completamente Centrado Ya Nuestro boceto Para el corte Que voy a cortar A destruir Estas dos superficies Ok Muy bien Una vez hecho esto Cierro el boceto Le digo Voy a cortar Miren Esto de aquí Arriba Puedo decir Que sea pasante En ese caso Me atraviesa Toda la pieza Si En que dirección Miren que si Me estaba esperando Que yo le diga En que dirección Miren cuando yo Mudo el cursor Hacia acá Sale un signo De exclamación Me dice No puedo destruir En ese sentido Porque no hay material Que quitar Si lo pongo hacia allá Entonces Se ve como quedaría El corte en la figura Esto es lo que quiero Aquí le doy un clic Y por último Terminar Bien Señores Entonces Tengo ya Toda esta parte ¿Por dónde Continuaría? Yo creo que Vamos a hacer La parte En principio Más compleja Seguramente Ustedes lo vean Así Para esta pieza Es este Cilindro Ranurado Este cilindro Ranurado Miren que está En el mismo plano La parte trasera Del cilindro Está en el mismo plano Que este orden Si Este es el tipo De cosas Que por mucho Que ustedes vean Vídeos No Van a saber Realmente Cómo funciona Hasta que no lo intenten ¿Por qué? Porque las piezas Requieren Pensarlas mucho Entonces Ustedes deben Sentarse un rato Contemplar la pieza Y decir Hombre No tengo información Que diga Que este borde Trasero Está más allá O más hacia acá Entonces Puedo concluir Que la parte trasera Está En el mismo plano Que todo este Borde Que estamos viendo aquí Una vez tomada Esa decisión Vemos que es muy fácil Tenemos un cilindro Que tiene un diámetro De 40 Una Altura De 40 Es decir De aquí a aquí Tenemos 40 Y además Está posicionado De tal manera Que el centro De ese cilindro Está a 40 De La cara Inferior de la pieza Entonces Eso es exactamente Lo que vamos a hacer Miren Voy a extruir ¿En qué plano? Entonces Habíamos dicho Que ese cilindro La cara Posterior Coincidía Con esta cara Entonces En esta cara Lo voy a hacer Me está pidiendo Una circunferencia Y vean esto Miren como El programa Aquí Identifica Cuál es el centro De este borde ¿Sí? Que es el mismo Que el centro De este borde Porque la pieza Si es simétrica Con respecto A este Plano de simetría Entonces Miren que Si yo me pongo Por aquí La ayuda visual Me dice Que está En un punto De la línea Cualquiera Sin embargo Si me pongo Por aquí Voy con despacio Busco Vean que aquí Me dice Que está En toda la mitad De esa línea Eso es lo que necesito Sabemos que El centro De la circunferencia O del cilindro No está En toda la mitad No está En todo el borde ¿Por qué? Porque Si miramos aquí Vemos que el centro Está a 40 De distancia De abajo Y vemos que No coincide De ninguna De las maneras Con este borde superior Entonces Para situarlo Es muy fácil Me pongo aquí En la mitad Busco El indicador De punto Medio Bajo Mirando Que la Línea roja Sea visible Lo pongo Por aquí En cualquier parte De cualquier tamaño Lo que debo evitar Es esto Si lo dejo ahí El programa Interpreta Que usted quiere hacer Una circunferencia Tangente Y después Cuando le va a cambiar Alguna dimensión No sucede No se cambia Como usted espera Si no que mueve el centro Yo no quiero Que me mueva el centro A menos que yo le diga Explícitamente Con una dimensión Que lo mueva Así que Lo voy a hacer Un poco parecido A como está En la figura Más o menos así Y listo Después Todo lo demás Lo ajusto con dimensiones Le voy a dar un diámetro Que habíamos dicho Que era de 40 Y le voy a poner Una distancia Desde aquí Hasta aquí Que habíamos dicho Que era también De 40 Con eso Me queda Mi cilindro Completamente Fijado Miren Está a 40 De aquí Está en toda la mitad Y además Tiene un diámetro De 40 Eso es todo Lo que necesito Para esta Extrusión Voy a mirar la figura Bueno Está bien así Estaba pensando La posibilidad De destruir Directamente Esta parte De aquí Pero Como no destruye La misma distancia De esto Entonces Vamos a dejarlo Para el final Muy bien Ya tenemos La circunferencia Que rige Mi cilindro Creo que ya es Suficiente El cilindro Recuerden Sale Para el otro lado Si En esta dirección Cuanto Veamos 40 Y ya me pregunta Para que lado Lo quiere Este es el lado Para el que Lo quiero Ahí Ya tengo Mi cilindro Que le falta Este cilindro Le falta La ranura Miremos Esta ranura Hay varias formas De hacer En clase Les mostré Una que era Visto desde el frente Hacia el cuadrado Y cortado Hacia abajo Aquí Vamos A hacerlo De otra manera Voy a hacerla Como si Lo estuviera viendo Desde la izquierda Voy a crear El cuadradito Y lo voy a destruir Pasando la pieza Básicamente Lo mismo Que hicimos antes Veamos De cuanto Esa ranura Mire 16 Y cuanto De profundidad 14 Ok Entonces Que vamos a crear Vamos a cortar Recuerden Que como Esto es una circunferencia No hay plano Este plano Me sirve Realmente De nuevo Es este plano Que es perpendicular Al agujero Que realmente Queremos hacer Aquí Y Vamos a hacer Un cuadrado Un rectángulo Por centro Por ejemplo De nuevo Buscamos el centro De esta línea Aquí Y aquí Creo esto Así Van a ver Que siempre Lo que estoy Intentando Que lo que Porque un rectángulo Por centro Porque así Me queda Perfectamente Simétrico Este borde Con este de aquí Eso es todo Pero realmente Lo que voy a hacer Es Unir De aquí A aquí Verifiquemos Que esté Realmente Unido Muy bien Y ya puedo cortar Estos dos bordes Que me están Sobrando Ok Muy bien Ahora si puedo Darle dimensiones Cuanto mide esto Habíamos dicho Que eran 16 Y como es simétrico Se va para el lado Y lado Otra opción Habría podido Ser una línea Que fuese De aquí Aquí Que me dice 8 Otra línea De aquí Que me dice 8 También habría Podido servir Si Ahora Esta de aquí Esta Medía 14 Entonces Recordemos 16 Por 14 Ok Listo Ya tengo El perfil De mi ranura Cierra el boceto Y me pregunta Para donde lo quiere cortar Para allá No Para allá Es un pasante Es un pasante También Es un pasante Así que lo dejamos Pasante Termino Termino Ok Ya tenemos nuestra pieza Casi lista Que me falta Me falta hacer este pequeño saliente de aquí Que es un rectángulo de 19 Por 12 También Completamente centrado Entonces Este de aquí La manera más sencilla Es Irnos A este plano De aquí Creamos El boceto Y lo destruimos Hasta que se encuentre Con el cilindro De la manera más simple Entonces Venimos Vamos a hacer una Extrusión En este plano Y miren Donde estoy No se dejen engañar El hecho de que yo vea Toda la pieza No nos debería importar mucho Lo que nos debería importar Es que Yo estoy trabajando Es en este plano De aquí abajo Si Miren que el programa Reconoce esa línea Y esta es la línea Que nos va a servir de referencia Y que vamos a hacer Vamos a repetir La misma técnica De antes Un cuadrado Busco la misma Si Lo hago del tamaño Que quiera Al tamaño aproximado De nuevo Una línea Que pase De aquí Hasta aquí Y Borro Las partes Que Me sobran Ahora ya si Le puedo dar Dimensiones Entonces Vamos a mirar Las dimensiones Habíamos dicho Que era 12 de ancho Por 19 12 por 19 Ok 12 Por 19 No sé si Se fijaron Pero vean Que ya no quedó Perfectamente alineado Ahí tenemos Un problema Entonces Lo que voy a hacer Es tirar una línea Por toda la mitad Y voy a ver Y voy a ver Si le puedo poner Una restricción Estoy buscando Por aquí Una restricción Que me sirva Colineales Colineales Está bien Pero Pero Esto me sirve realmente mucho Mejor dicho Vamos a pensarlo Tenemos 12 Este mide 90 Entonces la mitad Entonces la mitad de 90 Es 45 La mitad de 12 Es 6 Entonces ¿Cuánto habrá Desde este borde Hasta este borde? 45 Menos 6 Sería 39 Y así lo situamos Recuerden que No siempre Se puede 39 Si Ahí quedó Perfectamente situado Y finalmente Esta línea No me sirvió ¿Por qué? Porque Solidez A diferencia De otros programas Pues no me permite Hacer lo que estaba Intentando hacer Que era simplemente Decirle Que el punto central De esta línea De esta línea Coincidiera Con la línea Vertical Otros programas Tienen esa capacidad Pues solidez Es un programa Más sencillo De aprender Pero también Le faltan Algunas funcionalidades Entonces Finalmente Se decidió Poner la dimensión Ok Ya puedo cerrar Mi boceto Y vean Dónde estoy Si ven Estoy en el plano Que realmente quiero Y miren Que esta es interesante Yo puedo decirle Hasta el siguiente O desde hasta Vamos a ver Si pongo desde hasta Me va a preguntar Desde aquí Hasta aquí Si ven Entonces miren Que este es bien interesante ¿Por qué? Porque yo puedo escoger Para mi extrusión Una cara Como límite Entonces esta cara Sería el límite De mi Protrusión La extrusión Entonces esa es la que me gusta Así Ya está ahí Y ya Como ven Quedó la pieza Lista Si Es exactamente La misma pieza Aquí no hay ninguna duda Y terminamos Por favor Si tienen alguna duda Escríbeme al correo Yo estoy pendiente Muchísimas gracias Eso es todo Por hoy Gracias 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 Gracias